hola buenas gente bueno el día de hoy tengo un isidemon ya que el daily no lo puedo jugar porque literalmente me va super lag y dice de todo pero no puedo y bueno no puedo jugar pues no puedo y aparte las que van el ultra low detail tampoco porque más adelante en esta parte del inicio no pero adelante bueno y aparte de todo no voy a terminar algo que debí hacerlo hace tiempo que sería pasarme slap squad el número 2 porque bueno si ven ahí dark odyssey laguales que estoy practicando porque me gusta no es que me voy a pasar sino que me gusta y bueno es la pescola del 1 está terminado y ahorita tocaría 2 lo juegue poco de verdad tengo prendidos intentos y por ahí que otra práctica perdida bueno no vamos a darme me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joo möchte! ¡Esto es real! ¡No me lo entes! Osea... Ya lo tenía practicado, pero Pero no es que el primer intento me le iba a pasar Bueno, no sé, gente, tipo, o sea, está bien que lo hayan dejado, pero tampoco era que... O sea, no sé si es la última vez. Y bueno, la verdad es que no entiendo. creo que acaba de pasar, osea creo que tengo una copia de lo que está me lo ha agarrado ehh... acá está tengo 185 pues no sé de loco gente bueno creo que estoy adiós adiós adiós